Hola amigas, y amigos. Hoy hablaremos sobre el descubrimiento de América. Ante la imposibilidad de viajar por la ruta tradicional de Constantinopla, los españoles, ven mermados sus quehaceres comerciales al no poder seguir usando las rutas hacia las Indias. Entonces se organiza una expedición nueva navegando por el oeste, es decir, por el océano Atlántico en línea recta. Para ello contaban con la brújula. Y una nueva nave especial, la Carabela. Cristóbal Colón, 1451, a 1506, es el elegido. Contando con el apoyo de los reyes católicos. Fernando de Aragón, e Isabel de Castilla. Con tres carabelas, y cerca de 200 hombres. Parte Colón el 3 de agosto de 1492, del puerto, de Palos, España. Colón comandaba la nave Santa María. La pinta, Martín Alonso Pinzón. Y la niña, Vicente Yáñez Pinzón. Después de muchos días de penurias. Llega el 12 de octubre de 1492 a la isla de... Guanani, del archipiélago de las Bahamas. Lo que bautizó con el nombre de San Salvador. Colón nunca se imaginó que había llegado a un nuevo mundo. Sino que había establecido una nueva ruta a las indias. Por eso a sus habitantes llamó indios. Realizó cuatro viajes. El primero en 1492. El segundo en 1493. El tercero en 1498. El cuarto, y último en 1502. El almirante Cristóbal Colón, muere en Valladolid, el 20 de mayo de 1506. Pobre, y abandonado. Lo que al inicio fue el descubrimiento de un nuevo mundo, y que debería traer prosperidad a los habitantes de este continente. Trajo muerte, y destrucción, y la imposición de una nueva cultura. Sigue aprendiendo sobre historia. Comparte, dale me gusta, y suscríbete al canal.